Y cuando quieran, porque mientras esté alguien más, mientras esté alguien más presentando, yo no puedo presentar, quiero decir, compartir mi pantalla. Entonces, una vez que me den el paso, yo pongo mi pantalla. Vamos iniciando. Muy bien. De hecho, a ver, jefa, cinco, cuatro, tres, dos. Muy buenos días. Bienvenidos a esta, la que será la última sesión del ciclo 2019-2020 de nuestros seminarios. Queremos agradecer el interés y la asistencia de la audiencia que a lo largo de estos meses nos ha seguido a través de las redes sociales y acompañado a través del canal de YouTube del programa Transdisciplinario en Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad de la Universidad. Bienvenidos a esta ocasión cerraremos con broche de oro con la participación del doctor Alexis de Grey, quien es director del Centro de Pensamiento Nicanor Restrepo Santa María de la Universidad de Colombia. Y pues, dada su experiencia en estudios historiográficos, nos presentará el tema Fragmentar las carreteras sin dividir a la nación en Colombia, circa 1930, una historia material del Estado en acción, con el cual nos va a señalar la segmentación territorial, resultado de la interrelación entre organizaciones, infraestructura, topografía, geografía y naturaleza, como una variable central que puede explicar, al menos en parte, la configuración, esta donación en este país. Para conocer un poco sobre la trayectoria de nuestro invitado, le pediré al doctor Ismael Ledesma, quien fungió como enlace para coordinar su participación, si por favor nos hace alusión a algunos de los principales contribuciones del doctor Le Grey. Bueno, me da un enorme gusto que esté con nosotros Alexis, un colega con el que he tenido contacto desde hace varios años. Tuvimos la experiencia de tratar de revivir la sociedad latinoamericana de historia de la ciencia y la tecnología. Y bueno, quiero señalar que él es físico de formación, egresado de la Universidad de los Andes, que tuvo una maestría en ciencias en física también por la Universidad Nacional de Colombia, y luego una maestría en el Imperial College de Londres y un doctorado en también en el Imperial College de Londres en historia de la ciencia. Es alguien que se ha dedicado profundamente a la temática de la historia de la ciencia y de ahí nuestra relación. Y bueno, él ha sido profesor en la Universidad de Colombia y sus líneas de investigación son la historia social de la tecnología, los estudios sociales de la ciencia, la historia de las ciencias, la historia de la física, y la historia de las relaciones internacionales de las ciencias y la historia de las relaciones internacionales de las ciencias y las tecnociencias también. Entonces tiene un perfil bastante amplio, ha tenido cargos directivos muy importantes en Colombia. Y pues le agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación en este posgrado, que es un posgrado que tiene este espíritu que va muy bien con la manera como pensamos en este asunto de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. Entonces le agradezco muchísimo, Alexis, y estar con nosotros. Muy bien. No sé si sigo. Sí, claro. Bueno, antes de empezar, por supuesto, quiero agradecerle a Ismael por haber pensado en mi nombre para participar en este ciclo de conferencias, en este seminario, el Cine Staff para mí ha sido cercano, digamos, desde época de la física. Algunos de mis profesores estudiaron allá. Y bueno, entonces, pasar hoy por ahí, digamos, desde la historia de la tecnología y la ciencia, que es a lo que me he dedicado ya desde hace muchos años, pues es un gran honor y un gran privilegio. De tal manera que le agradezco mucho a Ismael por la invitación. Entonces, sin más preámbulo, voy a leerles, en realidad es a partes de la presentación, digamos, de una, este es un trabajo que va a ser, ya ha sido admitido para ser publicado en el Anuario Colombiano de Historia, la revista de la, una de las dos revistas tal vez más importantes en la historia general. Y sobre esto es algo que voy a mencionar, que quiero subrayar. Yo estoy interesado por un problema más amplio que la historia misma de la ciencia y la tecnología. Y voy a, en un momento, voy a especificar a qué me refiero con esto. Porque creo que es un asunto importante para la disciplina histórica en general, e importante para quienes están estudiando o se interesan por los estudios sociales de ciencia y tecnología o para la historia de la ciencia o la historia de la tecnología. Entonces, le voy a pedir a alguien si me puede decir, me puede confirmar si esta pantalla se ve. Le agradezco si alguien me puede decir si se está viendo. Sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, como ustedes ven, quiero empezar con una cita de Raymond Williams, el filósofo y, digamos, teórico marxista, sobre el problema de la hegemonía, porque creo que es lo que subyace en gran parte de este trabajo, que significa la hegemonía o los intentos de las distintas fuerzas sociales por tener hegemonía dentro, digamos, de un contexto estatal. Bueno, dice Raymond Williams, voy a leer en inglés, we have to emphasize that hegemony is not singular. Indeed, that its own internal structures are highly complex and are continually to be renewed, recreated and defended and by the same token that they can be continually challenged and in certain respects modified. Voy a volver sobre ella más adelante. Una lectura superficial de la historia de la historiografía sobre Colombia haría pensar que reduce la complejidad macro histórica a alguna versión del determinismo tecnológico o del determinismo ambiental. De hecho, el argumento es más sofisticado. La tesis de Palacios y Zafford, Marco Palacios, entre otras profesores en el Colegio de México, por ejemplo, sostiene que la autosuficiencia de los mercados locales desde épocas precolombinas y la baja densidad de los poblamientos regionales y las condiciones ambientales, en especial por lo que él llama o ellos llaman su topología imposible, produjeron un territorio fragmentado y una concomitante sociedad dividida política y socialmente. La colonia y la república centraron su actividad productiva en una economía de exportación que contribuyó a la no integración territorial, dicen Palacios y Zafford. En esa segunda etapa, la ausencia de un sistema de transporte que uniera a las regiones concentrada en las vías hacia el exterior, sobre todo a través del río Magdalena, es el río que atraviesa la zona montañosa del país donde está concentrada la mayor cantidad de habitantes, dicen, disipó aún más la posibilidad de un territorio unificado y de una sociedad integrada. los muy escasos trabajos sobre historia de la infraestructura o de las infraestructuras de transporte son más radicales en la excepcionalidad de la geografía colombiana y de sus efectos. Voy a mostrar dos citas de dos trabajos que son, digamos, pioneros, referentes, importantes. Una es de Van Hart, un norteamericano que hizo su tesis doctoral por allá en los años 50 sobre las carreteras en Colombia, en general sobre las vías de transporte terrestre en Colombia, y dice, Perhaps no other country in South America faces such formidable topographical obstacles, es decir, la tesis del excepcionalismo colombiano desde el punto de vista geográfico. Harwick, que es un politólogo que por allá en los años 70 y 80 se escribió también su tesis doctoral, pero desde una perspectiva más politológica, es aún más enfático y tal vez más radical, porque como ven dice, It seems plausible to suggest that Colombian history might have been less violent had the country been flatter. Bueno, difícil encontrar una cita más cercana a lo que uno podría llamar el determinismo geográfico. Sin embargo, quiero anotar que este argumento no es original ni es novedoso. El atraso de algunas regiones en Francia y en el mismo México ha sido atribuido a las inclementes condiciones topográficas de esos países. Incluso el trabajo sobre la electrificación en Alemania, en el Reino Unido y Estados Unidos de Thomas Hughes, seguramente muy conocidos por todos acá, porque es el texto fundacional de la historia social de los sistemas tecnológicos a gran escala, señala que los estilos de sistemas regionales dependen de factores no tecnológicos donde la geografía es el más evidentemente influyente. Lo que quisiera presentarles hoy es el problema de la importancia de la historia material de la fragmentación territorial, política y social a partir de las vías de transporte automotriz en los albores del sistema de carreteras colombiano, que como casi todos empieza hacia los años 20 y digamos entre el año 20 y los años 30, digamos, esa primera, ese primer envión importante de la historia de carreteras. Y yo quisiera responder o por lo menos plantear la siguiente pregunta, y es, ¿cómo se ha construido un país fragmentado? Y en esa misma línea entonces quiero explorar el rol de los estándares técnicos en los procesos de incorporación de lo que aquí se llaman los territorios nacionales. Ahora bien, yo quisiera y aquí me devuelvo un momento a la introducción que hice muy al inicio y es distinguir entre cuál es el objetivo de este trabajo y cuál es el instrumento para aproximarme al objetivo. El objeto de estudio en el que estoy interesado no son las carreteras, no es la historia de la tecnología per se. El objeto de estudio, lo que a mí me interesa es el Estado, el funcionamiento del Estado, cómo se construye el Estado y cómo se construye el Estado-Nación. Esto me parece muy importante porque entonces la infraestructura se convierte en un instrumento, en un camino para tratar de diseccionar ese funcionamiento por la manera en la que se ha construido y me parece que es una distinción importante o que es importante hacer esta distinción porque la historia, la historiografía de la ciencia y la historiografía de la tecnología cuyo origen fue precisamente insertar a la ciencia y la tecnología dentro de la historia política y la historia social y cultural ha adolecido de una cierta, de lo que adolecen todas las subdisciplinas cuando se institucionalizan y es que se aíslan y se aíslan de una discusión más amplia lo cual nos convierte entonces a los historiadores de la tecnología en digamos en una comunidad esotérica esotérica además porque está separada digamos de de lo que podría ser el cuerpo central de las ciencias sociales y las humanidades llamémoslo así de la historiografía general y por eso también decía y subrayaba que este artículo está publicado no en una revista de historia de tecnología ni historia de las ciencias en una revista de historia general y eso es deliberado porque yo quiero hablar es con quienes se ocupan del problema del estado y quiero mostrar que o quiero sugerir que la infraestructura que mirar la infraestructura no es interesarse por las carreteras en sí mismas por los estándares por el tipo de automóviles etcétera como una especie de curiosidad de nicho sino que me interesa más bien mostrar que la historia material de esa infraestructura permite mirar cómo es el estado entonces desde la historia de la tecnología creo yo que podemos ahondar en la intimidad de la historia social y las contradicciones inherentes de lo que voy a llamar un estado en acción y que a primera digamos definición en construcción todavía es como un espacio de confrontación de fuerzas en lucha por ejercer poder hegemónico en el territorio tanto en el espacio físico como simbólico pero que no aspiran esas fuerzas a su disolución ahora como ha mostrado Lawrence Bush en su trabajo sobre los estándares la definición e implementación de esos estándares de construcción de sistemas nacionales son la base legal y política de la integración económica social y por supuesto política de los estados la cultura material en la que se sustentan los fenómenos políticos sociales y económicos que se quieren explicar en general en la historiografía curiosamente parecen poco relevantes y la tecnología suele reducirse a artefactos construidos o por ser construidos pero la manera en que se producen es decir el proceso de producción de esa tecnología las decisiones que se tomaron y como se tomaron que es más bien opaca yo en este trabajo entonces sostengo que la historia material nos muestra otra dimensión del problema de la conformación del estado nación colombiano la coproducción me remito a los múltiples trabajos que ha habido en los últimos años pero digamos subrayando que esa coproducción del estado nación y los procesos de construcción de su infraestructura es la materialización de ese estado en acción en contraposición a lo que Margarita Serge antropóloga colombiana ha llamado el mito de la ausencia del estado que creo que es algo que compartimos todos los países latinoamericanos de hablar de la ausencia del estado de ciertos territorios donde entre comillas no hay estado yo creo más bien que las negociaciones sobre estándares técnicos y financiación de proyectos entre un gobierno nacional y los entes territoriales más bien dejan ver los esfuerzos por tejer el territorio y unir a la sociedad frente a las dificultades de ensamblar un conjunto heterogéneo de actores gobiernos municipales administración departamental gobierno nacional órganes legislativos locales y nacionales ingenieros sindicatos bosques tropicales cordilleras y claro las carreteras las condiciones topográficas y ambientales no explican la dificultad del estado por ejercer un poder hegemónico más bien los intereses locales representados en los cuerpos legislativos dificultan la constitución de un territorio bajo el control absoluto de los poderes ejecutivos centrales la estructura de transporte materializa entonces lo que portantiero ha llamado el empate hegemónico entre centros pero no son la causa de la crisis orgánica que caracteriza a la sociedad colombiana en distintas escalas y niveles al contrario las negociaciones se dan en el marco de un estado de derecho en acción veamos una y aquí me voy a meter entonces ya en la parte llamémoslo así más empírica ahí ustedes notarán que hay una cierta casi que microhistoria pero que la narro con cierta con cierto grado de detalle porque creo que allí reposa la manera en la que opera esas tensiones internas de un estado por más débil que sea allí está o allí está en construcción más bien vamos a ponerlo así el estado está siempre en construcción el estado es parte digamos es ese espacio no construido que se produce a través de fuerzas internas con tensiones y con mayor o menor eficiencia y además de manera diferenciada recordemos que la segunda década del siglo veinte es crucial para el caso colombiano y en general latinoamericano por varias razones por un lado el comienzo de la producción en serie de automóviles lo que aumentó vertiginosamente el parque automotor el proceso de modernización liberal que recorre la mayor parte de los países de américa latina como proyecto político cultural buscan la infraestructura vial el eje del desarrollo territorial que es el paradigma en el que se sustenta el modelo de nación colombia por supuesto no es una excepción aunque haya sido impulsado por un gobierno conservador y luego acelerado claro por la república liberal que se instaura entre el año 1930 y 1946 y seguirá en todo caso a lo largo del resto del siglo además hubo una situación fiscal bollante y estable en esos años resultado de dos situaciones que resonaron la bonanza cafetera y la compensación hecha por Estados Unidos por la separación del canal de Panamá estos recursos con los que no había contado Colombia hasta ese momento le permitieron al gobierno hacer una inversión importante en la infraestructura de transporte los departamentos que son el equivalente de lo que en México son los estados en su división geográfica y administrativa financiaron sus carreteras a través de su cupo de endeudamiento respaldado por recursos de la nación Antioquia Caldas y Medellín ahorita veremos algún mapa que es digamos el triángulo en el que digamos es la zona de mayor producción cafetera además y la más rica fueron los principales clientes de los prestamistas obteniendo el 70% de la deuda de departamentos municipios y bancos del país la debacle financiera de 1929 la caída de la demanda del café y los cobros anticipados de los bancos producen una situación de crisis los departamentos y especialmente Antioquia estaban entre los más afectados por ambas amenazas cuando termina lo que se llamó la danza de los millones así la llamó se llamó en los años 20 y 30 y después se acuñó en el lenguaje historiográfico fruto de préstamos y de la compensación cuando termina decía el país enfrentó un déficit fiscal y una inflación que parecían imparables lo que afectaría seriamente la construcción de la infraestructura vial aunque entre 1916 y 1930 se había producido se habían producido más de 100 leyes para la construcción y financiamiento de unos 12.000 kilómetros de caminos y carreteras no se había proyectado ningún plan nacional de construcción de carreteras el fin de la hegemonía conservadora del partido conservador que fue desde 1886 hasta 1930 abre paso a una serie de reformas entre las cuales el establecimiento del primer plan nacional de carreteras la ley 88 de 1931 digamos que aunque empezaron los años de las vacas flacas significó un hito en la política de la infraestructura el espacio del que les hablaba aquí está Bogotá esto es el departamento de Antioquia y aquí está Caldas en esta zona que estoy señalando en esta zona está concentrada la mayor parte de la producción cafetera en Medellín que está acá está el centro industrial colombiano especialmente en esos primeros años del siglo XX y esto que ustedes ven acá es digamos el plan de carreteras para 1934 y algunas de las que fueron construidas empecemos entonces o pasemos entonces a la historia o digamos a la narración de esta historia en 1923 como derivado de la ley para la ampliación de la red de carreteras que no es lo mismo que el plan nacional sino una ley para la ampliación de carreteras el gobierno emite la ley de apoyo regional donde se asignaban partidas para sufragar el 35% de los costos de construcción de vías departamentales y municipales se haría a través de subvenciones por kilómetro construido en 1925 se autorizó a antioquia a negociar un préstamo por 14 millones de dólares que era una cantidad enorme para la época para la construcción de carreteras el nivel de endeudamiento departamental creció muy por encima de los recaudos por impuestos mientras tanto se gestaba otra crisis debido a una relación entre inventarios y precios catastrófica para los productores de café el departamento vio en el subsidio a las carreteras una forma de cerrar el hueco fiscal en 1929 el presidente Carlos E. Restrepo a la mano izquierda en la foto que les muestro en el centro está Enrique Olaya Herrera quien será presidente en el año 46 conservadores es decir después de la República Liberal pero que en este momento va a ser una figura importante en esta historia el expresidente decía Carlos R. Restrepo presidente entre 1910 y 1914 le advierte a su primo que era para entonces el gobernador de Antioquia que es urgente integrar al tesoro del departamento la subvención del gobierno nacional para las carreteras es decir que la subvención para las carreteras no sería para continuar la construcción de la malla vial sino para pagar las deudas generales que los acreedores del departamento exigían el 23 de mayo de 1929 el presidente Miguel Abadía Méndez firmó un decreto cito por el cual se reglamenta el pago de subvenciones a las carreteras que construyan los departamentos municipios etcétera se estipulaba que el gobierno ejercería cito la suprema inspección de todo lo relacionado con la construcción de carreteras intermunicipales o interdepartamentales cuando éstas recibieran o hubieran recibido subsidios del orden nacional la condición para el pago era que y así decía el decreto hayan sido construidas de acuerdo con las especificaciones adoptadas por el ministerio de obras públicas para las vías nacionales noten ustedes que ya empiezan a aparecer condiciones de orden técnico esas especificaciones la intención era por supuesto integrar a las carreteras departamentales en un sistema estandarizado de vías nacionales dos semanas más tarde de emitido ese decreto el ministerio de obras nombró al ingeniero Norberto Díaz recuerden ese nombre va a aparecer muchas veces en esta historia para auditar 10 carreteras en Antioquia sobre las que pendía el pago del subsidio les recuerdo Antioquia es este departamento cuya capital es Medellín situado en la parte occidental del país muy cerca a la frontera con Panamá de hecho colinda con Panamá las instrucciones para Díaz fueron ratificadas apenas llegó a Medellín solo podía aceptar las carreteras que se ciñeran estrictamente a las especificaciones dictadas por el ministerio de obras públicas Díaz realizó meticulosas mediciones y encontró que las carreteras no respetaban las especificaciones del ministerio más grave aún muchas de las carreteras que los antioqueños pedían fueran subsidiadas no habían sido completadas Francisco Rodríguez jefe del departamento técnico de la dirección general de caminos de Antioquia había sido designado por el gobernador para acompañar la dirigencia cuando revisaron la troncal del norte una de las más importantes carreteras que estaban siendo construidas las objeciones del inspector nacional arreciaron mientras que Rodríguez arguía que la vía debía ser aceptada para subvención porque solo quedaba cito un pequeño trayecto por consolidar y algunos pocos trechos por reservar cosa que el contratista se esfuerza por concluir quizá en el curso de tres días estoy seguro que esto les suena familiar a a los a ustedes mexicanos como parte de América Latina o de la forma en la que se desarrollan muchas obras en América Latina además decía que las discrepancias con el ingeniero Díaz eran comillas una cosa de insignificante valor la discusión sobre la tolerancia que debía tener Díaz en Antioquia era de carácter aparentemente técnico pero sus ramificaciones llegaban a lo más profundo del sentido de excepcionalidad en el que las élites antioqueñas representaron sus fricciones con el gobierno central si ustedes quieren una suerte de digamos paralelo es lo que en México sucede con Monterrey digamos la zona más rica e industrial del país esa idea esa tensión entre las zonas más industrializadas y el estado central muy propio no solo América Latina lo vemos en España con Cataluña o en Italia con el norte de Italia con respecto a Roma etc pero hay que decir que no era solamente un tema de orgullo regional y de reivindicación política por parte de Medellín tampoco era una discrepancia puramente técnica subrayo que era un problema fiscal veamos ahora la inestabilidad lo que llamaría yo la inestabilidad de los estándares y las relaciones políticas entre Medellín y Bogotá el efecto Antioquia era excepcional al menos en lo referente a la construcción de infraestructura porque ahí existía la escuela de minas de Medellín era la otra escuela importante además de la de la Universidad Nacional en Bogotá la de Medellín producía ingenieros civiles que también se incorporaron a la burocracia departamental y no solo a las naciones a las nacientes industrias esa es una tesis historiográfica en la que se ha sostenido que los ingenieros antioqueños eran mucho más prácticos porque estaban vinculados a las industrias mientras que los ingenieros criados en Bogotá y que hicieron sus carreras en Bogotá eran teóricos y atados únicamente a la burocracia estatal sin embargo vamos a ver que los ingenieros de minas también habían estado incorporados a esa burocracia en este caso departamental pero eso es otra discusión en 1926 desde 1926 se había constituido en Antioquia por mandato de la asamblea departamental la junta técnica de caminos era encabezada por el expresidente de la república Pedronel Ospina que había gobernado entre 1922 y 1926 entre otras cosas tío de quien ustedes ven en la foto en el centro uno de los fundadores de la escuela de minas de la escuela nacional de minas perdón hago una salvedad me equivoqué quien está en el centro es Enrique Olaya Herrera me estoy refiriendo a a Mariano Ospina Pérez pero ese lo veremos en algún momento Enrique Olaya Herrera fue el primer presidente liberal que subió al poder en el año 30 perdón paréntesis para corregir algo que dije antes que erró errado entonces esa junta como digo encabezada por Pedronel Ospina que además había no solo presidente sino que había sido fundador uno de los fundadores de la escuela nacional de minas demuestra su doble condición la doble condición de la junta de ser una figura técnica y política la junta presentó un informe a la asamblea con una propuesta detallada de reorganización del ramo del ramo de caminos así como de los estándares técnicos que debían seguir las vías se clasificaron las vías según las especificaciones técnicas carreteras troncales en los valles carreteras troncales de montaña ramales en los valles ramales de montaña caminos con trazado de carretera caminos de herradura y caminos de penetración esta fue la clasificación que hicieron a partir de los distintos estándares o especificaciones que ustedes pueden ver aquí con dos ejemplos las troncales de montaña las ramales de montaña donde pues aparecen distintos parámetros que ya vamos a ver cuáles son porque esos parámetros lo que hacían era que diferenciaban o la diferenciación de esos valores en esos parámetros caracterizarían a una vía y definirían porque definirían las velocidades máximas la sostenibilidad y los costos debidos al movimiento de tierras las pendientes el radio de curvas las tangentes la plataforma mínima adicionalmente estaban lo que se llaman las obras de arte y de crucial importancia para los costos de material y mantenimiento estaban los materiales de los soportes los drenajes las bases y las superficies con sus respectivos espesores eso va a ser muy importante ustedes ven ahí lo que acabo de subrayar pues ven todos esos parámetros que acabo de mencionar y sobre todo pueden ver ustedes los los espesores que se encuentran en la parte izquierda pequeñito ahí donde dice 15 y 20 centímetros así que antes de que el gobierno nacional produjera sus estándares y mandara al inspector Díaz Antioquia ya tenía su propia reglamentación Díaz había llegado a un departamento que tenía un aparato burocrático de alto perfil político y con legislación definida para la construcción de carreteras que incluía sus propios sistemas de inspección y de estándares cuando entiende que no es posible avanzar Díaz entonces crea otro estándar que amplía los rangos de valores nacionales para abrir una negociación con Bogotá para entender la negociación lo que estaba y lo que estaba en juego conviene que nos centremos en las modificaciones que sugiere Díaz al ministerio son dos fundamentalmente el radio mínimo de las curvas y el espesor de la superficie la primera modificación es mínima pero esos pocos centímetros de tolerancia eran necesarios para que los ramales fueran subsidiados pero la segunda modificación es mucho más problemática porque los costos de construcción y de mantenimiento son muy sensibles al espesor de las superficies esto es lo que les mostraba ya en pequeño el estándar antioqueño era de 20 centímetros con esas capas el departamento ahorraba material y dinero transfiriendo el gasto debido a la inestabilidad y desgasto que generaba a la nación vía costos de mantenimiento que exigía un espesor de 25 centímetros miremos la tabla siguiente esta tabla es producida por mí y resumo distintas valores por distintos entes en la primera la segunda columna ustedes ven esos son los valores del ministerio de obras luego están las que propone el ingeniero Norberto Díaz luego están los del departamento de Antioquia luego están los de unas una de las firmas compañías que construyó alguna de las algunas de las carreteras y finalmente las que reporta Díaz en su informe en esa tabla podemos ver la discrepancia del 20% entre lo propuesto por el ministerio y lo que estipula Antioquia noten ustedes noten ustedes que en el en el en el círculo azul y en lo que está subrayado como amarillo y rojo pues hay una discrepancia entre entonces lo que está pidiendo el ministerio de obras públicas y lo que está exigiendo el departamento de Antioquia y están los cinco centímetros de diferencia de manera que que hace Norberto Díaz Norberto Díaz le pide al ministerio que acepte bajar la en espesor de 25 a 20 centímetros porque evidentemente no podría no podría aceptarla si no fuera así y esa esa diferencia es lo que le permitiría seguir adelante con la negociación entre Bogotá y Medellín vía este intermediario que es Norberto Díaz Rodríguez Moya de quien hablaba al inicio quien estaba a cargo de acompañar la dirigencia de Bogotá puede objetar que los planos no coinciden con los requerimientos pero le muestra que los planos no coinciden tampoco con la construcción misma por lo que debían aceptarse me fundaba además en el hecho dice Rodríguez me fundaba además en el hecho de que la tangente que usted Díaz tachaba de puramente teórica pues en la práctica la carretera tenía la forma y las dimensiones correctas es decir no coincidía nada con nada era una acusación por supuesto velada a ese carácter burocrático de los ingenieros de la capital que mencionaba yo hace un momento voy a hacer ahora un giro utilizando utilizando una noción que ya se ha vuelto más aceptada pero que proviene de los estudios sociales de ciencia y tecnología de autores como Latour como Calón como Law y es que voy a decir o voy a voy a voy a proponerles que tratemos de entender qué es lo que entre comillas dicen las carreteras nosotros sabemos que la inserción de actores no humanos esa es la noción que viene de los estudios sociales de ciencia se ha ido asentando tanto en los estudios sociales de ciencia y tecnología como en la historia en la geografía en la antropología ambiental además de los estudios críticos sobre infraestructura en la historia de las carreteras en Colombia deberíamos invitar a este tipo de actora que se pronuncie así sea como un recurso puramente metodológico vamos a indagar por lo que le han dicho las carreteras antioqueñas a algunos actores o humanos que la han visto actuar desvanecerse y quejarse por supuesto los actores no humanos no hablan necesitan intérpretes eso nos dice la teoría de actor red alguien que los represente muchos viajeros establecieron una estrecha relación con carreteras antioqueñas a lo largo de prácticamente todo el siglo XX todos ellos formaron parte de esas asociaciones con una enorme cantidad de actores las instituciones a las que estuvieron vinculados los transportadores que los llevaron por agua y tierra las mulas y taballos los ríos que los obligaron a desviarse los colonos y sus cultivos las posadas las firmas constructoras de las vías y sus trabajadores y por supuesto los caminos y las carreteras por ser una de las vías con mayor significado simbólico y político para Antioquia la carretera al mar cuenta con numerosos testimonios en distintos momentos de su vida voy a utilizar aquí esa idea de la vida social de los objetos de Arjuna Padurai esa idea de que los objetos digamos se les puede construir una biografía pero esta biografía es interesante porque tiene testimonios de digamos de la vida antes de que naciera antes de que naciera la carretera en 1927 antes de que empezaran los trabajos Gonzalo Mejía un emprendedor importante y que fue el primer gerente del proyecto de la carretera al mar y uno de los promotores de la carretera organiza precisamente para promover la carretera una expedición que incluía al ingeniero John H. Catton ingeniero en jefe de la Hebert Co que era que era esta que les mencionaba hace un momento en la segunda tercera cuarta en la quinta columna y de hecho los números que tengo ahí de septiembre 1926 son números que provienen de la firma de los perdón de la carretera construida o de los estándares o de los estándares que que va a aplicar supuestamente la la Hebert bueno decía entonces que Gonzalo Mejía viaja con con este ingeniero John Catton y en el tramo que aquí nos interesa hay un punto crítico y en el tramo que nos interesa hay un punto crítico del trazado original disculpenme en el tramo que nos interesa hay un punto crítico que es el que se llama el el revenidero que queda entre dos poblaciones pequeñas cañas gordas y daveiva la carretera en ese momento nos dice que allí no podrá vivir pero una vez es extendida allí encuentra que el piso el presidente por eso encuentra que el piso estaba atravesado por una falla geológica que hará incluso que su nombre allí pase de ser el revenidero a el deslizamiento del revenidero y que sería cerrado años más tarde por los repetidos derrumbes la carretera diría soy costosa pero viable también en ese lugar ninguno de los estándares se refería a las características de los suelos la carretera revira que esperaban nadie me preparó para aguantar una morfología así el ancho de la vía sí pero siempre fue insuficiente como observa otro viajero 50 años después la carretera se queja yo era tan inestable que incluso tuve que cambiar de posición o sea tuvieron que cambiar el trazado en diciembre de 1930 Luis M Gaviria viaja por la misma carretera y reporta lo siguiente hubo momentos aquí está a mano izquierda el reporte que se publicó en Medellín y a mano derecha está está Luis M Mejía de Gaviria con su señora esposa dice Gaviria en 1930 en ese reporte hubo momentos en que sentí remordimiento por haber expuesto a mi esposa por esos círculos cantantescos entre abismos de 800 y 1000 metros que había que pasar por un derrumbe en cuya pendiente pedregosa y deleznable las pobres mulas se veían a gatas para encontrar un punto de apoyo en cualquier caso lo que se observa es que a distancia de tres años del viaje de don Gonzalo Mejía y uno de la visita de días queda constancia de que en gran parte del trayecto que la gobernación le presentaba al gobierno nacional para el subsidio no existía a los viajeros la carretera les advierte más que una carretera en este momento soy una serie de caminos fragmentados y no lo olviden seré muy exigente en términos de mantenimiento si persisten en usar esos requerimientos técnicos en resumen la carretera y el suelo también habrían propuesto sus propios estándares para que no se rompiera la carretera y el terreno no se diera era necesario asociar a los ingenieros y sus máquinas con los suelos con las fuentes de agua con las precipitaciones fluviales con los automotores y por supuesto con la carretera la robustez de esa asociación la debía dar la aplicación de estándares que los mantuviera a todos ellos unidos es una red heterogénea como dirá John Law entre otras o el mismo el mismo Thomas Hughes donde los estándares son su cemento los actores no humanos hacen notar tres cosas primero los estándares que se habían diseñado no consideraron las características del suelo y las fuentes de agua segundo el espesor requería por el estándar requerido por el estándar antioqueño y aplicado por los constructores era insuficiente para su sustentabilidad y tercero en muchos lugares la carretera al mar como un ejemplo de las distintas carreteras insisto era en el mejor de los casos un camino de herradura y no una troncal de montaña como argumentaba la Secretaría de Transporte de Antioquia esta distinción es importante porque los caminos de herradura no serían subsidiados por el gobierno nacional las troncales de montaña sí entonces fíjense ustedes como los estándares que parecen una cosa muy muy técnica solamente de los ingenieros etcétera juega un papel fundamental para que la clasificación de las de las carreteras de los caminos estén en concordancia con lo que exige el gobierno nacional y por coincidente para que sean subsidadas es decir un estándar sobre el grosor de la superficie tiene implicaciones económicas y como veremos también políticas ¿cuál de todos esos estándares prevaleció? ¿cómo? ¿por qué? ¿y quién lo decidió? ¿qué importancia tenían esos estándares para la cohesión de la nación? ¿fue posible acordar un estándar único? veamos y aquí entonces me pregunto si esto es el caso de un país fragmentado para evitar una sociedad dividida el análisis de la proliferación y negociación sobre los estándares y las mediciones muestran la manera en que el Estado en sus distintos niveles y escalas parece carecer de la capacidad política y no técnica o económica del poder ejecutivo para construir los vínculos materiales entre regiones el 6 de agosto ya muy pocos días después de que ha empezado toda esta esta auditoría el gobernador Carlos C. R. Estrepo envía un telegrama al presidente de la república amenazando con la introducción de un nuevo actor la clase obrera ahora politizada y organizada a través de los primeros sindicatos que estaban construyendo que se estaban constituyendo justamente en Antioquia Antioquia es el epicentro del nacimiento del movimiento obrero y los sindicatos dice el gobernador Restrepo si en curso en su telegrama si en curso presente semana no se nos paga subvención a la que tenemos pleno derecho con motivo construcción carreteras veremos obligados a licenciar obreros con gravísimo peligro tranquilidad social salvamos responsabilidad el asunto entonces se ha convertido ya no sólo en un problema económico fiscal sino también de orden público del que el departamento culpa al gobierno nacional la gobernación filtra a la prensa las dificultades que se están presentando para obtener los subsidios y el 7 de agosto el periódico de Medellín Heraldo Liberal reporta entre la nación y el departamento de Antioquia se habría presentado un conflicto a causa de que el enviado por el ministerio de obras públicas el ingeniero Díaz se negaba a recibir los sectores de carreteras por considerar que no se ajustaban a los requisitos dicho ingeniero ha recibido ya órdenes terminantes de recibir los kilómetros construidos hasta ahí la cita al día siguiente con el título los antioqueños van a moverse el mismo diario anuncia que todos los miembros del congreso de la república antioqueños es decir tanto cámara como senado se habían reunido con los ministros instruidos por el presidente y que el de hacienda había prometido girar inmediatamente 600 mil pesos los antioqueños que entre comillas van a moverse no son de hecho solo los congresistas sino el pueblo Norberto Díaz en una carta al ministro advierte que comillas habría una gran manifestación de simpatía al señor gobernador doctor Restrepo y que seguiría una de protesta por mis actuaciones como representante de la nación la respuesta del presidente del presidente Abadía de que se girarían los recursos bajó la presión y el gobernador fijó carteles en la ciudad diciendo que estaba enfermo por lo que se aplazaron las marchas dos días después la orden a días cambió radicalmente ministerio ha resuelto autorizar a usted para que reciba carreteras que se ciñan a especificaciones ordenanza departamento antioquia número 58 de 1926 servidor Rafael Escallón ministro de obras públicas así el cierre de la polémica sobre los estándares se produce en un espacio estrictamente político la decisión es el resultado de la acción del gobernador los congresistas antioqueños los ministros de obras y hacienda el presidente de la república la prensa los potenciales manifestantes y una supuesta amenaza de los sindicatos la claudicación de Bogotá ante la amenaza de una revuelta política y social sumado a una hecatombe económica convierte a los estándares sobre inclinaciones espesores peraltes tangentes etcétera en instrumentos lábiles para la construcción de un país fragmentado que se produce con la intención de evitar una mayor división de su sociedad los subsidios terminaron pagándose a los departamentos no se produjo la secesión de Antioquia y tampoco se volvió a un sistema federal amenaza y posible aspiración del departamento el plan de carreteras nacionales produciría una lluvia de leyes pero pocos proyectos concluidos la división de la sociedad colombiana y la fragmentación territorial continuaron produciéndose con un ejecutivo débil y una violencia pública desgarradora las medidas de compromiso del gobierno central ante las fuerzas centrífugas del legislativo no sólo no pudieron unir a esa sociedad si acaso aplazó el conflicto inmediato pero el efecto más profundo fue evitar la consolidación de un estado nación efectivo ni comunidad imaginada ni territorio imaginado en efecto Colombia es una nación a pesar de sí mismo de sí misma pero no por eso deja de ser un estado nación déjenme concluir con una reflexión sobre la estandarización y la tolerancia en un estado en acción la fragmentación territorial y la división social colombianas son resultado de una relación entre el territorio los intereses económicos y políticos las densidades demográficas y los medios de comunicación y transporte la disputa que he estudiado entre Bogotá y Medellín se cerró con entre comillas la derrota del gobierno central es importante notar sin embargo que no se trata de un enfrentamiento entre el centro es decir Bogotá y una periferia Antioquia o Medellín ambas tienen capitales políticos y económicos que pueden competir en pie de igualdad la bancada parlamentaria antioqueña que representa las élites cafeteras e industriales tienen un capital político formidable para presionar al ejecutivo sin embargo la tensión entre centros dentro del mismo estado no es la demostración de un estado débil como se suele argumentar cuando el gobierno nacional cede ante las presiones de sus regiones la estructura política y espacial fractal colombiana ha llevado a perpetuar lo que Margarita Serge llama el mito de la ausencia del estado a saber la supuesta desconexión total entre las zonas de frontera y los centros políticos y económicos la incapacidad de ejercer un estándar nacional para la malla avial podría consolidar ese mito pero de hecho lo desvirtúa las negociaciones entre centros así como entre estos y sus periferias son constitutivos de lo que llamo el estado en acción donde hay una intensa negociación por la hegemonía sobre el territorio como señala Raymond Williams en relación con esa relación entre base y superestructura una cultura dominante e incluyo las prácticas tecnológicas como lo hizo Gramsci en su tiempo Gramsci decía y perdón lo cito en 1930 al referirse a la sociedad industrial la industria ha introducido un nuevo tipo de intelectual el organizador técnico el especialista en la ciencia aplicada decía entonces que como decía Raymond Williams al referirse a la relación entre base y superestructura una cultura dominante e incluyo entonces en las prácticas tecnológicas como lo hizo Gramsci busca entre comillas modos de incorporación social pero es incapaz de borrar prácticas residuales o emergentes las instituciones estatales emergen y se sostienen sobre la base de una tensión esencial entre la tradición y la innovación y no estoy utilizando la expresión tensión esencial por por casualidad estoy refiriendo a esa idea precisamente entre tradición e innovación a la que se refería Thomas Kuhn a tratar de explicar cómo cambiaban la ciencia si había progreso o no y es como ustedes saben bien esa tensión entre la tradición y la innovación en la que se mueve la ciencia para llamarlo así en acción veamos el mito de la ausencia se basa en la pretensión utópica o distópica del leviatán que irradia su poder en un sistema estable y hegemónico así como la tecnología se entiende como objetos terminados que se difunden la polémica entre Hobbes y Robert Boyle sobre la relación entre la interpretación de los experimentos científicos y la consolidación del estado gira alrededor de las negociaciones para la restauración después de la guerra civil inglesa 1642 1651 para Hobbes era necesario que las leyes y los hechos científicos no pudieran ser sujetas a interpretaciones por parte de los ciudadanos el estado ideal no podía dejar espacio para la tolerancia frente a la aplicación de las normas sin embargo en el estado en acción es decir en la práctica la tolerancia es lo que permite su renovación recreación y defensa que menciono de la cita de la cita que uso como epígrafe de este trabajo el poder consensuado gramsciano pasa por la flexibilidad interpretativa en el uso y aplicación de normas no hay un modo para solucionar problemas técnicos sino múltiples naturalización del modo estándar la naturalización del modo estándar es un proceso que requiere una compleja negociación en el campo social donde se construye la tecnología incluso después de cerrada esa negociación los objetos el conocimiento y sus representaciones siguen siendo adaptados de acuerdo a prácticas locales aspirar a que los objetos y saberes no cambien al moverse como aspirar a que el estado funcione igual en todo el territorio es un ideal de la modernidad que cree que todo el conocimiento válido se produce en un centro desde el cual se difunde hacia las periferias un modelo largamente criticado tanto en los estudios sociales de la ciencia por un lado como en la antropología del estado por otro el estado y la infraestructura comparten que no son solo telones de fondos neutros detrás de la escena social y política el ingeniero funcionario Norberto Díaz representante de la burocracia nacional del estado en acción adquiere una agencia notable en el plano político frente a las pretensiones hegemónicas sobre la construcción del territorio la tolerancia intrínseca a la aplicación de estándares técnicos es su principal instrumento de negociación la práctica política en que se funda el estado es un juego de representaciones en sus múltiples acepciones las carreteras representan al estado como fetiche del poder central Díaz representa a ese estado central por otro lado la representación de esa infraestructura en forma de planos y tablas son inscripciones donde las prácticas micro y macro se funden y se ejerce el poder se funden y así se ejerce el poder a distancia la tolerancia técnica y la tolerancia política son dos caras de la puesta en escena del poder pero también son instrumentos para desafiarlo y modificarlo finalmente la polémica se dio entre las élites políticas la construcción de la infraestructura puede ahondar las divisiones sociales al conectar centros de producción exportación y consumo sin producir canales de integración social y cultural internos las infraestructuras conectan pero también separan y la participación de grupos subalternos no conduce a sistemas incluyentes la sociedad civil en esta historia fue convocada para desafiar al gobierno nacional las trabajadoras y los trabajadores en particular fueron instrumentales para amenazar al gobierno la identidad regional prima sobre la conciencia de clase su agencia sería motivo de otro estudio la comparación con negociaciones en otras regiones también queda como una cuestión abierta para para entender cómo se construye un país fragmentado y una sociedad dividida les agradezco mucho la atención muy bien doctor pues muchas gracias por su presentación vamos a dar ay no sé me tienen inhabilitado en el video Miguel por favor por el tiempo doctor le agradeceríamos mucho que diera atención a un par de preguntas que nos hace nuestra comunidad entonces una de las personas pregunta cuál es la importancia de la tecnología para la planeación estratégica de las políticas públicas perdón me repite la pregunta que se cortó sí cuál será la importancia de la tecnología para la planeación estratégica de las políticas públicas bueno no estoy muy seguro de entender la pregunta yo creo que yo creo que lo que tenemos lo que tenemos lo que como uno podría afrontar la pregunta es a partir de qué es lo que se está entendiendo como tecnología en la pregunta uno puede entenderlo en un digamos en una acepción digamos más o menos estándar sencilla que es un modo para solucionar un problema un modo que puede ser físico a través de un artefacto o de organización social para solucionar un problema la burocracia uno podría decir que es una tecnología los ejércitos son una tecnología si uno lo quiere poner en esos términos ahora yo creo que bueno uno podría también pensar entonces que si es a eso a lo que se refiere la pregunta a la tecnología por ejemplo al uso de ciertos tipos de tecnología como puede ser la inteligencia artificial que está tan de moda o lo que está aún más de moda esto que nos este instrumento nos convoca hoy con el que podemos comunicarnos a los medios de comunicación digamos virtuales simultáneos y pues esos son instrumentos digamos son instrumentos que más que como contribuyen la pregunta que sería muy interesante hacer es qué tipo de planeación o qué tipo de políticas se producen como qué tipo de prácticas se producen cuando no nos estamos viendo y no estamos en un mismo espacio no es equivalente no con esto no estoy haciendo un juicio de que digamos no estoy evaluando cuál es preferible pero yo creo que los antropólogos en algún momento nos enseñarán cuál es la diferencia entre que estemos aquí ustedes en sus oficinas o en sus casas y yo aquí en mi casa y el público también en sus casas pues escuchándonos y eso probablemente produce resultados por ejemplo en planeaciones estratégicas distintas ahora en otra acepción uno podría pensar en la tecnología como ese ensamblaje de de actores heterogéneos y ahí me parece que la pregunta puede ser sumamente importante e interesante en el sentido de que como en el caso que acaba de mostrar de las carreteras el problema es excluir actores tampoco significa que todos los actores tengan que estar en el mismo nivel con el mismo hablando sobre los mismos temas pero es evidente que en estas planeaciones estratégicas todavía nos falta mucho camino por recorrer para incluir por ejemplo a las comunidades supuestamente beneficiarias a los mismos ecosistemas yo yo les decía hace un momento y por eso traía digamos ese recurso retórico si quieren ponerlo así de que dirían las carreteras que diría que diría el ecosistema que está allí que dirían por ejemplo las las fuentes hídricas cualquier intervención ingenieril produce cambios en la manera en la que se en la manera en la que corren las fuentes los ríos o en general los las las fuentes de agua de manera que creo que la pregunta nos empujaría de manera muy interesante a quienes participan en esos planes estratégicos y si los únicos que están convocados a participar en esos planes estratégicos son los expertos creo que si deben estar los expertos no hay ninguna duda pero uno se preguntaría en dónde está la sociedad civil y perdón termino con esta reflexión final yo creo que en este momento el tema de la pandemia es muy interesante muy preocupante la total ausencia de actores distintos a los epidemiólogos a los políticos y a los bacteriólogos etcétera es decir ahí y esto no es una cuestión solamente de que convoquen sino creo que los científicos sociales hemos participado muy poco desde la sociedad civil no hablan otros actores no hablan los pacientes no hablan las familias de los pacientes recuperados no hablan las enfermeras no hablan los camilleros no no habla nadie más los únicos que hablan en la planeación son los expertos y claro los expertos en epidemiología o los expertos en macroeconomía insisto no estoy diciendo que con eso no tengan que hablar claro que tienen que hablar pero creo que los planes para enfrentar soluciones a problemas de infraestructura o a problemas como estamos viviendo por ejemplo de la misma infraestructura hospitalaria que es algo que compartimos con los mexicanos por el problema de hasta qué punto la infraestructura hospitalaria va a dar abasto con los con los enfermos pues creo que entre más voces y eso no significa gritería ni asamblea sino voces organizadas cómo podemos organizar las voces para poder digamos extraer la mayor cantidad de experticia de los distintos actores involucrados muy bien doctor creo que si iba por ahí la pregunta y en en realidad tenemos otra pregunta que refiere a los planteamientos de gran si por cuanto así siguen vigentes aún en la época actual bueno yo yo creo que gran si es un referente es un referente muy útil muy útil muchas veces pienso yo menos reconocido y sin embargo es en donde está la semilla de muchos autores que hoy en día son mucho más conocidos y leídos yo creo que en Gramsci está una muy buena parte de muy desarrolladas muy desarrolladas magistralmente por Foucault de manera que Gramsci la idea de hegemonía la idea de consenso para poder efectuar el poder la idea y si ustedes lo ven la microfísica del poder del que habla Foucault pues resuena con la idea de Gramsci de que para que se ejerza el poder tiene que haber una colaboración entre algún tipo de colaboración por llamarla así de consenso entre quien domina y quien está dominado ahora cuál es el problema con Gramsci el problema con Gramsci es que nunca fue sistemático en sus en sus escritos leer la obra de Gramsci es muy difícil por por muchas razones pero una de esas razones es que son escritos muy dispersos cortos y por eso lo que ustedes encuentran en la literatura Gramsciana es compilaciones de distintos digamos estudiosos de Gramsci pero pero yo yo creo y creo además que para los estudios sociales de ciencia y tecnología sería muy interesante mirar un poco más a Gramsci precisamente creo que nos puede dar algunas luces creo que nos puede dar algunas luces interesantes hay por allí algún algunos trabajos en España sobre sobre Gramsci y la historia de la ciencia y la historia de la tecnología que de pronto valdría la pena mirar pero es muy marginal muy bien bueno pues pues por el momento no sé doctor Ismael si tenga algunos comentarios relativos a la ponencia del invitado pues solo agradecer su presencia con nosotros creo que ha sido una conferencia bastante importante para la temática de nuestro posgrado y bueno pues espero que sigamos en contacto gracias bueno pues Ismael yo te agradezco mucho otra vez la invitación yo guardo toda la esperanza de que la próxima invitación pueda ser en México en vivo siempre donde siempre me han recibido con mucho afecto donde siempre ha sido muy muy estimulante y donde tengo muchos amigos como tú Ismael de manera que sería un un gran gusto poder volver en algún en algún momento cuando toda esta este este drama esta tragedia y esta cosa tan surrealista que nos ha tocado vivir pase de tal manera que muchas gracias Ismael Cecilia muchas gracias por la ayuda Miguel muchas gracias también etcétera por el apoyo y bueno aquí estoy a la orden es siempre un gusto poder conversar con ustedes y muchas gracias por escuchar el trabajo no pues gracias a usted doctor por compartirnos parte de su valioso tiempo y de sus contribuciones en este estudio tan vasto y tan tan pues sí tan completo y bueno pues ya estamos hacia el cierre de nuestro ciclo 2019 2020 de seminarios en este programa antes de cerrar me gustaría compartir pantalla para nada más hacer un un breve mensaje de 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 difusión de un evento que nos hicieron llegar no del gobierno federal y que tiene que ver en cierta medida con algunos de los temas que aborda en algunos integrantes de nuestra comunidad que tiene que ver con la educación tecnológica se nos presenta la oportunidad de acudir virtualmente este 11 y 13 de agosto a conocer pues cómo va a estar este reto de instalación de un corredor interoceánico y cómo va a detonar esperemos bienestar social y desarrollo económico en la región con base en suficientes prácticas y políticas públicas alrededor de la formación de capital humano en un contexto tecnológico entonces bueno se hace extensiva la invitación a la comunidad de este programa así como a su audiencia en general y bueno pues a continuación le pediremos al doctor Miguel Ángel Pérez si por favor nos emite un mensaje de cierre de ciclo y nos da las indicaciones para la apertura del siguiente muchas gracias bueno primero muchas gracias al doctor Alexis Halmar por su muy interesante presentación que y bueno ya por su resumen curricular vi que tenemos mucho en común yo también soy físico ahora no convertido completamente en científico social pero explorando la transdisciplina quiero agradecer a los organizadores de nuestro ciclo de seminarios este lunes cerramos el ciclo académico 2019 2020 no tuvimos interrupción cuando empezó la la pues pandemia el margen de separación física que tuvimos que atender con con este problema de seguridad médica y además nuestros estudiantes continuaron con su trabajo de clases y tesis de manera virtual creo que nos adaptamos también muy rápidamente bueno la ventaja es de que somos una comunidad pequeña y entonces pudimos reaccionar a tiempo este de manera exitosa los estudiantes de la décima de la de la onceava generación están por terminar su curso este esta semana y tendremos tres semanas de vacaciones pues también virtuales de manera que reanudaremos este la actividad académica el 31 de agosto ya tenemos programado un seminario donde pretendemos presentarles información estadística que estuvimos recuperando sobre el desarrollo el desempeño académico de nuestro doctorado frente a la evaluación que vamos a afrontar en estos días por parte del CONACYT en el programa nacional de posgrado de calidad obtuvimos información creo que es valiosa que esperamos que sea de interés para toda la comunidad y la presentaré yo en esa oportunidad y tendremos también la oportunidad de que se presenten ellos mismos la nueva generación la doceava generación de nuestro doctorado son seis estudiantes ya ellos han estado muy activos ya establecieron comunicación entre ellos mismos se identificaron como un grupo que creo que va a ser también bastante activo bueno de mi parte quisiera agradecer primero a la doctora Cecilia Bañuelos ella es la coordinadora de nuestro seminario este todas las sesiones han sido muy atractivas y recientemente en esta segunda etapa del año académico gracias al doctor Ismael Ledesma pudimos tener una serie de presentaciones de colegas de Sudamérica que he complementado muy bien creo que puntos de vista muy complementarios a los que hemos tenido en el desarrollo de nuestro seminario de los lunes esperamos mantener esa actividad creo que la ventaja que nos ha dado la pandemia es de que hemos podido ver que podemos tener comunicación no nada más a nivel local en México sino también en otras instancias y eso creo que va a ser de mucha utilidad para complementar la formación académica de nuestros estudiantes bueno además de Cecilia Ismael tengo que agradecer también la doctora América Padilla nos ha apoyado también en algunas ocasiones pero tenemos el apoyo técnico de dos personas que sin ellos sería muy difícil vencer nuestras limitaciones técnicas que son Miguel Sosa por parte del doctorado transdisciplinario y Alejandro Arenas por parte de la Segestic la Coordinación General de Servicios de Cómputo entonces a ellos también les agradecemos mucho su contribución para el buen éxito de esta actividad y bueno entonces esperamos que descansen nuestros estudiantes los profesores bueno tenemos que seguir trabajando en nuestras actividades pero también los estudiantes bueno ya están trabajando en pues pastorear a los profesores para que firmen sus actas de calificaciones y sus actas de inscripción es una actividad muy importante porque tenemos que recordar que la actividad de inscripción al nuevo semestre depende mucho del estudiante mismo o sea ellos son los que nosotros preparamos toda la documentación pero realmente nos tienen que ayudar los estudiantes para conseguir las firmas en este en esta ocasión electrónica de sus tutores o sus co-directores de tesis pues eso y de mi parte es todo entonces les agradezco a todos y al doctor Alexis Halmar su presentación muchas gracias pues muchísimas gracias a todos también sobre todo a la audiencia que nos está siguiendo por el canal de YouTube y las redes sociales y entonces los esperamos sin falta el próximo 31 de agosto a la misma hora mediodía de los lunes para retomar ahora nuestro ciclo 2020-2021 muchas gracias a todo el equipo técnico gracias a nuestro coordinador académico y pues seguimos adelante muchas gracias doctor Alexis por la participación en este día y bueno pues seguimos adelante muchísimas gracias y cuídense mucho